Fruta brillantada, fruto seco. Ahí es todo. Marco, ¿qué tal? Y acá estoy haciendo periodismo de anticipación, el del bueno. Claro. Porque falta un mes para la Navidad, pero bueno, estar en esta cocina a esta altura de la mañana por empezar y después del día está bárbaro. Pero bueno, les voy a pedir que me saquen la vuelta, así los puedo escuchar bien y podemos dialogar. Mientras, yo me voy a sumar a esto, empezamos a cocinar y a armar el pan dulce, Ricardo, que a vos te gusta y seguro a Domi también. También. Hay algunos que le escapan a las frutas, pero hay otros que les encanta la fruta. Yo no sé si el pan dulce es pan dulce sin frutas o no sé. Yo creo que el pan dulce tiene que llevar frutas. Claro. Después están las versiones para aquellos que no les gusta, que está o sin fruta o con chocolate y esas cosas. Pero mira, acá yo ya lo tengo a Miguel, que está empezando, lo tengo hace rato trabajando, pobre, esperándonos. Y seguramente ya con la masa también allí adentro, porque está lista. Acá estuvo ya preparando toda la fruta brillantada, la fruta seca. Miren la masa, que ya está prácticamente lista. Todo listo. Bueno, Miguelito, ¿cómo viene ese pan dulce? ¿Qué tal? No, viene bien, viene bien. Por suerte, acá la espera valió la pena, porque todo lleva su tiempo, ¿no? Así que ahí ya está la masa totalmente amasada, esperando la incorporación de la fruta, que ya la tengo pesada y todo preparada acá. Así que bueno, si quiere les cuento más o menos cómo es el proceso, porque a qué se llega. Esto que vemos ahí, ¿cuánto tiempo te llevó a hacerlo? Y más o menos 40 minutos de amasado separado. Tenemos, por un lado, tenemos la masa madre, que es la que le va a dar, que lleva levadura, por supuesto, le va a dar la fuerza necesaria a toda la masa para que levante todo, con toda la fruta, todo eso. Y después, aparte, tenemos el amasijo. El amasijo tiene toda la incorporación de manteca, azúcar, algunas esencias y, bueno, hasta le ponemos miel, leche, todas esas cosas. Entonces, eso va amasado por un lado primero. Después viene la incorporación de la masa madre, se unifica la masa, entonces, y después ya, digamos, una vez que se logra amasar, que es muy importante que la masa tenga su buen amasado para un mejor rendimiento. Hay que aprovechar todas las propiedades de la harina, del gluten, que eso hace que, digamos, la masa cuando va al horno, ingresar al horno y en la cocción, levante y no nos olvidemos que tenemos muy buena incorporación de frutas, que eso hace que tiene que tener un buen amasado para que la masa no quede apelmazada, no quede chata y también quede todo bien distribuido, aromas, sabores, texturas, todo eso. Vamos a armar uno, a ver si sacamos un poquito de masa, mirá, ahí tenemos, mirá, la masa que estuvo dando vueltas ahí en esa vasija que ustedes estaban viendo, ahí ponemos un poquito de fruta, van las nueces, ¿qué tenemos? Nueces, almendras y... Cayú. Y castaña. Todo tostado, todo tostado porque eso es lo que marca la diferencia en el sabor, ¿no? Y eso después, en la cocción también, se logra un buen aroma, ¿no? Que eso es lo que se termina. Y acá tenemos pasa de uva. Acá tenemos pasa de uva y cáscara de naranja, también aromatizadas con ralladura de limón y ralladura de naranja. Bien. Eso hace también que... El gustito. El leves, exactamente. Bueno, ahora metimos todo ahí cerezas. Sí. Ahí está. Y ahora, acá viene la mano tuya, ¿no? Ah, sí, bueno. Acá por lo general, digamos, es más que nada trabajar hasta que se incorpore toda la fruta y después dejarlo descansar. ¿Hace cuánto que haces pan dulce? Hace muchos años. ¿Hace? Hace muchos años ya. Y esto es una... ¿Y lo fuiste variando, lo fuiste modificando, le fuiste poniendo alguna impronta tuya? Bueno, sí, siempre, ¿no? Siempre uno tiene que buscar en lo personal o en lo profesional, buscar que el producto vaya logrando siempre mejor calidad. ¿Marcos? Siempre, sí. Eso para mí es fundamental porque, digamos, convengamos que el pan dulce se hace para las fiestas, Navidad, Año Nuevo. Y, bueno, uno tiene que buscar que sea el mejor producto, ¿no? Bueno, a ver, Domi, te escucho, ¿eh? No, Marcos, ¿le podés trasladar a Miguel una consulta que tengo sobre el pan dulce para ver si es bueno? Que el otro día, justo ayer le preguntaba a Néstor, un pastelero amigo de ahí de Villa del Parque, a quien le mando un beso también, cuestiones. ¿Qué porcentaje tiene que tener de frutas abrillantadas y secas? Puede ser por cada 60 de masa, 40 de frutas para que esté más o menos compensado y bien. Y si él le pone nueces o no, porque para mí aprendí que oscurece la masa, la nuez. Mirá, acá nueces hay, pero vamos por parte. Me pregunta Dominique desde el piso. Sí. ¿Cuánto es el porcentaje en proporción entre masa y fruta, por ejemplo? ¿Cuánto tiene que llevar? ¿60, 40, para que quede más o menos balanceado? No, acá le ponemos muy buena cantidad. El 120% es una cantidad bien considerada. Acá somos generosos en eso, ¿no? Porque eso marca la calidad del producto. Además, la cantidad, la variación que lleva de la fruta es, digamos, una muy buena cantidad. ¿A la gente le gusta que tenga mucha fruta? Es esencial, ¿no? El pan dulce siempre se lo considera acá, en Argentina por lo menos, que tenga buena cantidad de fruta. Después está, bueno, otra variedad de pan dulce que llevan una o dos frutas, nada más, pero esa es otra variedad. Este pan dulce lleva muy buena proporción de fruta y variada, ¿no? Claro, yo lo que veo, me preguntaba también Domi en el piso, el tema de la nuez. La nuez, ¿le cambia el color al pan dulce, le da otro color y ahí vos vas viendo cuánto le pones o no? Porque hay algunos que no le quieren poner. No, no, no. ¿Cómo es la idea? No, 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 no le cambia el color. El color, lo que sí es el sabor, digamos, hace la unificación de todas las frutas y también del amasado, de la cocción. O sea, es toda una combinación de factores que hacen que el producto termine cocinado ya con toda la textura buena que uno le busca, ¿no? Por eso es importante que la fruta esté tostada porque hace que se descrebajee bien con la masa, se amalgame bien con la masa. La masa tiene que ser tierna, una masa muy blanda para que eso se incorpore y no tenga que, por un lado, saltar la fruta y todo eso. Al ser una fruta seca tiene que estar bien incorporado. Bueno, ahora acá ya lo tenemos, mirá, ya está listo. Ahora cuánto hay que esperar? Bueno, esto 15 minutos lo dejamos que desarrolle un poquito más la masa y le damos un segundo amasado, digamos incorporación, lo envolvemos. Y después ya tranquilamente lo llevamos al horno, no, al horno no, a la cámara fermentadora para que levante. Ahí cuando levanta, recién lo incorporamos, lo llevamos al horno y a la cocción. ¿Y cuánto tenemos de cocción? Y tenemos, según el tamaño, podemos llevar 40 minutos, 45, a veces hasta 50. Estos que amar vos pesan, ¿cuánto? ¿Un kilo más o menos? Esto pesa tres cuartos, esto pesa dos kilos, esto te lleva 50 minutos, esto te lleva 40, 45 minutos. Y es muy importante la cocción también, ¿no? De no pasarnos, porque si no es como que yo la masa tengo que mantenerla. Así como hice todo el esfuerzo para que la masa mantenga la humedad, incorporando un buen producto como la manteca, leche en polvo, yema, huevos, también miel, todo eso. Y que la masa salga bien tierna, ¿qué estoy buscando con eso? Estoy buscando que la masa quede bien, digamos, es conjosa, húmeda, no, hay nada seco. Entonces también es muy importante el factor de la cocción, que tiene que tener su punto justo de no pasarnos, ¿no? Y hay que estar atento con eso. Bien. Siempre lo tenemos, digamos, cómo medir con eso, ¿no? Con un palito crochet, miramos, si, cómo va, pero bueno. A ver, y le pido a Eduardo que se sume también, porque tengo acá al amigo de la confitería Gran Córdoba, porque, claro, la gente ve esto y dice, buenísimo el pan dulce, claro. Eduardo, ¿cómo viene el tema precioso? Ya estamos a un mes de la Navidad y han pasado muchas cosas en nuestra querida Argentina, en lo que tiene que ver con la harina, con los precios, con todas las cosas que le insume a una confitería para después ofrecer un producto como este. ¿Cómo viene el tema? Bueno, nosotros ya tenemos hechas todas las previsiones, las compras para fin de año. Este año el golpe fuerte que superó cualquier otro índice ha sido el de la fruta seca, sobre todo porque es todo importado. Aunque se produzca nacional, todo lo que nosotros compramos viene importado. El precio que para este año ya tenemos establecido es 1.200 pesos el kilo de pan dulce que sea de primera. O sea, acá hay algo que es fundamental. Lo que marca el precio del pan dulce es la cantidad de fruta seca que tenga. La calidad, podés discutirla o no discutirla, a uno le gusta más una cosa a otra, pero la cantidad de fruta seca es la que marca el precio que en definitiva tenga a la venta el pan dulce. Porque para que tengas una idea, en esta fórmula que viste fabricar, el 50% del total de los productos que se utilizaron es fruta seca. Eso que te decía Miguel, nosotros cada 10 kilos de harina ponemos 12 kilos de fruta seca, que es lo que se lleva el grueso del valor. Pero la gente normalmente busca un producto que sea bueno. Y hoy, de todas estas frutas que estamos viendo acá, ¿cuál es la que se fue por las nubes? ¿La castaña? La almendra y la nuez. La almendra y la nuez. Esto acompañó lo que fueron los índices de inflación, pero por ejemplo, la nuez y la almendra están arriba de 850 pesos el kilo. O sea, cuando le agregás el IVA a los impuestos, bueno, estás casi en el valor de venta. Lógicamente se compensa con otros productos que nivelan el precio, pero que, bueno, para un pan dulce de vuelo se nota mucho cuando tiene una incidencia importante de fruta. En la vida anterior estás cuánto, un porcentaje más arriba. Y está un 50, entre un 50 y un 55% arriba. O sea, que los demás precios de la confitería no acompañaron en esa forma. El pan dulce es el que más. El pan dulce por el tema de la fruta. Sí. Bueno, el tema es que, bueno, que la gente, la que venga acá se va a llevar... El tema es que sea bueno y que el que lo lleve no se sienta defraudado. Totalmente. Y aparte, la Navidad también es eso, ¿no? Así es. El pan dulce como que marca también. Es un producto, viste, tenés en la Navidad el pan dulce, cuando llega la Pascua los huevos que son de chocolate puro y la rosca. Bueno, son los productos básicos de esas fiestas especiales que tenemos las confiterías. Bueno, Eduardo, gracias por el tiempo y obviamente por el lugar, por dejarnos entrar a la casa. Ustedes, porque este es un lugar, yo hablamos fuera de cámara, de cuarta generación de la familia. Así es. Mirá. Así es. Así que... Ya mi hijo es el que más se ocupa de todo, pero seguimos el resto de la familia apoyando, trabajando. Ya ves, vos viniste temprano y acá estaba. Y ya estaban trabajando. Gracias, gracias por el tiempo, gracias Miguelito, por todo el tiempo, por el laburo. Fíjense ustedes, ahí está, en proceso, el pan dulce ya se va haciendo, ya se va armando lo que después, seguramente muchos... Acá se robaron una pasa de uva, si vieron una mano medio rara. Sí. Tenía que ser Lele, otro no podía ser. Ese tuvo que meter la mano. Estas cosas no se hacen, menos en una cocina de la panadería, no se hace, pero bueno. Ahí está, el pan dulce en proceso, así que a la espera de la gente, que lo venga a buscar porque se lo ve muy, pero muy rico, Domi.